Presume de ti Porque la vida te dio la belleza Te dio tu cara y te dio tu ser Todo eso hay en ti Presume de ti Virgen bañará de rojo matiz Virgen serena y sentimental Todo eso hay en ti Pero a veces pienso yo Que sin mi tu no eres nada Aunque tengas belleza y buen tu Pero tu no eres feliz Feliz, feliz, feliz Presume de tu belleza Presume de tu belleza Presume de esas cosas lindas Que tienes de virtud mi vida Puedo explicarte Puedo explicarte este sentimiento Pero recuerda que el sentimiento No quiere eso, no quiere dudar No quiere eso, después de mi No sin peligro Si yo te entrego lo que tú quieras, pues dame tu amor No presumas más, que yo también puedo presumir y no lo hago Entre ya los dos, a la pasión, déjate llevar No todo es presumir, aprende a amar, déjate llevar Feliz, feliz, feliz soy yo, que sin beberle, nadar, nadita el amor Me vuelvo a dar el lujo de gritar, yo presumo de mí Presumo de mí